la verdad este pues así pasa ¿no? cuando llegas a obtener la presión más importante de la empresa más importante te van a salir retadoras por todos lados, sean experimentadas sean novatas sean principiantes, yo creo que para eso son los campeonatos para ponerse exponerse con cualquier elemento que así lo merezcan ¿no? yo creo que yo nunca he minimizado a ningún rival, ya sea técnico, ya sea rudo, nunca lo he minimizado, al contrario, a mí me encantan yo creo que he demostrado esas luchas de campeonato cuando era retadora, ahora me toca como lo mencionan como lo he dicho, pasé de ser princesa a reina, entonces pues hay que darle lustre a ese campeonato como se debe pues mira, la verdad es muy prematuro decirte y hablar, yo creo que lo voy a experimentar ese día, ya que con las pocas luchas, los enfrentamientos que he tenido, pues no puedes analizar muy bien al rival ¿no? y yo creo que eso va a ser lo interesante de esta lucha del día viernes que tanto como nos vamos a enfrentar, pues va a ser algo nuevo tanto para ella como para mí ¿no? entonces pues vamos a ver, ahí nos vamos a conocer un poco más Sí, pues yo creo que siempre va a ser complicado pero a mí me tocó vivir esa experiencia ¿no? para mí es motivante el enfrentar a personas así porque me hace recordar lo que yo viví en su momento, la hambre y las ganas y el vivirlo me hace sentirlo nuevamente y pues tratar de seguir con el mismo ímpetu para poder pues más que nada ahora darle el valor, seguir dándole ese valor al campeonato que es ¿no? como lo he dicho, o sea, no me importa la rival no me importa si tiene la experiencia ¿por qué? porque todos tenemos ganas de ser campeones de estar en el agrado del público, entonces pues para mí es motivante ¿no? que ella también, que venga así con ese ímpetu de querer sobresalir de querer ganarse su lugar y pues se va a demostrar arriba de un ring ¿no? yo creo que tiene que verse el desempeño positivo de esa lucha ¿no? del hambre que tanto ella tiene para querer ser campeona, para que la conozcan en la Arena México y pues obviamente pues yo pues triunfar con ese campeonato ¿no? que me ha costado bastante y yo creo que todos saben la historia de lo que ha batallado, entonces pues tanto ni para ella y para mí va a ser algo fácil ¿no? que tanto ella como como muchos rivales van a estar este, pues acosándome ¿no? yo creo desde que obtuve ese campeonato he estado consciente de todo lo que puede pasar, de que tanto puede estar Stephanie, tanto puede estar ahora Silueta, tanto puede estar cualquier luchadora detrás de ese campeonato, todos queremos, anhelamos ese campeonato, ahora me toca a mí defenderlo y yo estoy preparada para pues para la luchadora que quiera ser el reto ¿no? que haga el mérito para ese campeonato. La verdad pues como te lo mencioné desde que tengo ese campeonato en mi poder, este me comprometí a estar preparada siempre, siempre lo he estado ¿no? y siempre lo he demostrado, pero ahora más con ese compromiso ¿no? de defenderlo, de darle lustre porque estoy consciente que va a haber muchas rivales que van a estar este detrás de ese campeonato y obviamente pues tengo que defender lo que me ha costado ante la rival que sea, yo siempre le he demostrado la calidad de lucha libre y más en los campeonatos creo que los he defendido como son tanto de retadora, ahora yo creo que más como campeona pues voy a sacar más la casta de mostrar por qué soy la campeona, de demostrar este, pues que que una, una, una simple lesión no pudo conmigo, aquí estoy dándoles guerra a las jóvenes, a las veteranas y a las que se me pongan en frente ¿no? sin excusarme en eso, sino simple y sencillamente pues dando lo mejor de mí, dándoles guerra a quien se ponga en no solamente con ella ¿no? este, sino con todas las las chicas nuevas que tienen esa ambición de, de querer triunfar yo creo que ustedes lo vieron bien, hace años así veníamos ¿no? incluso yo creo hasta más fuerte porque teníamos que abrir este un cartel porque queríamos avanzar a una lucha, porque queríamos seguir este pues ser, siendo tomada en cuenta yo creo ahorita la, la responsabilidad ahora digamos es de ellas mantener lo que ya hubo, entonces es complicado, va a ser complicado para ella, no más que nada, pero el reflejo siempre ha estado la verdad a mí me encanta lo que es la lucha libre, la verdad este, creo que le doy el valor y la importancia a tanto a Princesa Sujai como al rival que tenga enfrente, ya sea al joven, el más novato, no me interesa, todos tienen cualidades, todos tienen aptitudes, todos tienen ganas y me encanta eso ¿no? porque me, me, me hace alimentarme y recordarme que así he estado y así sigo ¿no? yo sigo con ese, con esa, con esa hambre de querer ser este, en la lucha libre y obviamente pues más ahorita siendo la campeona. Bueno, es que para mí la lucha libre es mi más grande pasión, o sea, no ha habido día de que no me esté preparando, no, que no quiera aprender algo nuevo, de que no quiera tener rivalidades, estoy este, ahora de la actual campeona y hay rivales, o sea, yo creo que eso me hace estar vigente ¿no? y como te lo digo ¿no? ese, ese amor por la lucha libre lo demuestro en cada lucha, no nada más en una lucha importante, este, lo trato de mostrar siempre con mi preparación, con mis ganas, simple y sencillamente es mi más grande pasión y es lo que disfruto y lo voy a disfrutar hasta, hasta que pueda hacerlo ¿no? Nadie se había escapado de la regia y Stephanie se escapó y le aplicó esa llave, suje, digo nada más recordatorio del viernes pasado ¿no? Pues mira, la verdad, ella misma lo menciona ¿no? tuvo que estudiarme para poder hacerlo ¿no? si no me hubiera estudiado, obviamente pues no lo hubiera logrado, entonces ese es un punto a favor de ella. Pues mira, la verdad, fuera de lo chístico ha sido la recuperación del accidente que yo tuve ¿no? Entonces este, no es fácil este, después de tantas noticias tristes que te digan no vas a volver a a luchar, entonces el asimilarlo, yo creo que ese ha sido el reto más importante en mi carrera ¿no? Porque pues ya antes de eso yo ya había hecho cosas muy importantes tanto en Monterrey como en diversos lugares y pues obviamente no se diga en el Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces yo creo que ese ha sido mi más máximo reto personal y profesional este, pues obviamente para que no mermara la la calidad luchística para recuperar este pues obviamente la confianza ¿no? Ya que el cariñito que que me que traigo que sucedió en su momento pues no es nada fácil ¿no? Y a pesar de eso obviamente este pues me sigo preparando aún más porque pues de alguna manera no estamos jugando a las luchas y no estamos luchando y obviamente pues desafortunadamente pues se ve más mermado en ese aspecto pero pues me preparo para pues para continuar en la lucha libre y por eso disfruto cada cada evento que yo tengo cada lucha al máximo porque pues en sí no no realmente yo no sé cómo vaya vaya a haber un mañana para la prisa de sujeño. Entonces creo que ese ha sido uno de los retos más importantes fuera de lo luchístico ya que cada lucha pues es importante ¿no? un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video